Después de que hubo muchísimos rumores en torno a las causas de por qué ella no estaba yendo a su trabajo, por fin Galilea Montijo regresa al matutino hoy. La presentadora de televisión en plena emisión platicó que decidió tomarse unos días, debido a los estragos que aún tiene, por las secuelas que le dejó la enfermedad mundial. En los últimos días, cada vez que prendíamos nuestra televisión y nos poníamos a ver el programa hoy, esperábamos ver a Galilea Montijo. Esto no estuvo pasando durante algún tiempo, pero ahora ella reapareció y nos explicó por qué se fue. Primero que nada, con esta reciente aparición, Galilea dejó completamente atrás los rumores que decían que ella había sido despedida del matutino. Ella apareció con un espectacular vestido floreado, presentando el programa junto a sus fieles compañeros. Poco antes de empezar la sección de espectáculos, Galilea le quiso poner punto final a todas las especulaciones y nos explicó por qué se ausentó del programa. Que el doctor me dice, necesito que te vayas unos días de descanso. Galilea platicó que efectivamente el médico le dijo que se tenía que tomar algunos días de descanso, que respirara, que inhalara, que exhalara y que se tranquilizara. Galilea se tomó estas instrucciones al pie de la letra y comentó que agarró a su hijo y se fue con su mamá. Agarré mi chiquillo y que me voy con mi madre, porque sí me hacía mucha falta. Galilea junto con su hijo Mateo regresaron a su natal Guadalajara, Jalisco. Ahí permaneció bastante tranquila con su mamá Rebeca Torres, lejos de sus quehaceres cotidianos en el matutino. Gracias a Dios ya estoy bien, ya estoy aquí. Los compañeros de Cali no tardaron en expresarle su apoyo y muchísimas muestras de cariño, asegurándole que aunque fueron pocos días, vaya que la extrañaron. En conjunto todos estuvieron de acuerdo que lo más importante es cuidar la salud. Por esta razón Andrea Legarreta, su fiel compañera, le dijo, aquí te vamos a cuidar mamacita. Raúl Araiza y Arat de la Torre aprovecharon la situación que estaba platicando su compañera para hacer una pequeña reflexión acerca de la enorme importancia que tiene cuidar nuestra salud personal. Regularmente cuando tenemos muchísimas cosas que hacer y empiezas a tener como que un mal por aquí y por acá, pero te ganan los quehaceres, todo eso que estás sintiendo tu cuerpo lo dejas a un lado. Parece ser que las cosas externas a nosotros tienen más importancia. Al final únicamente le prestamos atención a estos males, ya cuando se manifiestan con una mayor fuerza y no nos queda de otra más que atendernos sí o sí. Por eso bien dicen por ahí, más vale prevenir que llegar al hospital. Arat de la Torre le comentó a Galilea que afortunadamente estos días le sirvieron para que se calmara y se relajara un poco. El negrito Araiza continuó diciendo, es una lección para todo el mundo porque todos hemos pasado por esa y acabas en el hospital. Mientras estaba aclarando los rumores, Galilea también quiso aclarar el hecho de que muchísimas personas estaban asegurando que Tania Rincón había entrado al matutino para tomar el lugar de Galilea. Ella aprovechó su espacio ante las cámaras asegurando que para nada era cierto, que el ingreso de Tania al programa era un tema completamente aparte y no tenía nada que ver. Dentro de su mensaje, como ya lo pudimos escuchar, Galilea platicó que fueron los constantes cambios en su presión, uno de los factores que más le causó alarma. Por esta razón el médico le dijo, sí o sí te tomas un descanso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.